Eh, 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 mírale a los ojos que tú ves, que tú ves, el dolor de un barrio no hay pa' comer, dicen los que llores agua al diente, no pueden más, la calle está en garret y se mueren. Crecen, crecen los niños estos días, jugando a matar ellos se llenan de alegría, madres llorando, rezando por su vida, la muerte lo rodea y los guardias lo vigilan. Crecen, crecen los niños estos días, jugando a matar ellos se llenan de alegría, madres llorando, rezando por su vida, la muerte lo rodea y los guardias lo vigilan. Cuidao que choquen, que no choquen y que si chotean, cuidao que choquen, que no choquen y que si frontean. Muchos chavalitos, guíaos de arca pone dando tiro, yo tranquilo y no por la isla del peligro, es de sangre, labrea, puño, pataja y pelea, los cachorros revela, huela, aldea, dando fuego. Crecen, crecen con la ambición y adictos al sonido de la fucking explosión. Andan de la avenida metiendo caña y con mala maña, me van a devorar todas las pirañas. Crecen, crecen los niños estos días, jugando a matar ellos se llenan de alegría, madres llorando, rezando por su vida, la muerte lo rodea y los guardias lo vigilan. Crecen, crecen los niños estos días, jugando a matar ellos se llenan de alegría, madres llorando, rezando por su vida, la muerte lo rodea y los guardias lo vigilan. Ellos no quieren jugar con carritos, no, ni tampoco con muñequitos, no. Ellos no están creyendo en hombres, ellos quieren hacer su nombre, te buscan, te atrapan si te deshonde. Todos los tiempos han cambiado, los menores tienen todo controlado. Chamacos de doce siguen armados, vecinos paniqueados, se pasan con su pipa por el sector, dispuesta a la que se hace y dicen que no. Los niños están respetando, si le hablas, te ignoran y ellos siguen caminando. En el barrio hay chacalería, casi todos los días, hasta ellos se tiran balas con los policías. Y eres un toque chileno, en la cabeza nada bueno, frenteándote y tocando los de ajeno, vienen marcándote. Chonteándote, regándote, paniqueándote. Crecen, crecen los niños estos días, jugando a matar ellos se llenan de alegría. Madres llorando, rezando por su vida, la muerte lo rodea y los guardias lo vigilan. Crecen, crecen los niños estos días, jugando a matar ellos se llenan de alegría. Madres llorando, rezando por su vida, la muerte lo rodea y los guardias lo vigilan. Mucho cuidado que huele a muerte. La muerte lo rodea y los guardias lo vigilan Tiene perce, no comente La muerte lo rodea y los guardias lo vigilan Pues la calle está llena de canallas Ronca por la orilla, no cruce la raya Pendiente es que si se tira la jara Hay que estar ready pa' la batalla Crecen, crecen los niños estos días Jugando a matar ellos se llenan de alegría Madres llorando, rezando por su vida La muerte lo rodea y los guardias lo vigilan Crecen, crecen los niños estos días Jugando a matar ellos se llenan de alegría Madres llorando, rezando por su vida La muerte lo rodea y los guardias lo vigilan Oh, yeah, oh, ¿dónde están? Yeah, Real G for Life, baby Ningo Flow Gami Dímelo Gami Easy Cambo Fiber Music Crecen, crecen Nos están jugando Los chiquillos Los chiquillos Dímelo Frank Frank Miami Ok El Real G Real G Mingo Flow Dami Son de ton El boys El boys Crecen, crecen Los niños estos días Jugando a matar ellos se llenan de alegría Son de ton No, 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 no.